Dios les bendiga, voy a leer Joel capítulo 3, Joel capítulo 3, versículo 11, juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir ahí oh Jehová a tus fuertes. El versículo 12 de Joel 3, Joel 3 y el versículo 12 y ahora hay una multitud, es una escritura escatológica 3.12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, hay un valle que se llama el valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la miez está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, oigan esto, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Oiganlo de nuevo, versículo 14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Padre, enséñanos tu palabra y ayúdanos a entender las profundidades de tus escrituras. Nuestras mentes finitas no pueden entender lo infinito, pero tu espíritu puede ser el traductor para nosotros. Danos entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Multitud de multitudes, naciones y naciones. El profeta Joel está viendo una visión acerca del final de los tiempos, pero también es una visión que abarca todos los tiempos. Ve nación tras nación tras nación juntadas en un lugar llamado el valle de Josafat. Está el Señor enseñándonos algo profundo. Le llama al Señor el valle de Josafat y dos versículos después el valle de la decisión. Multitud de multitudes en el valle de la decisión. Si tú pudieras ver la visión que vio Joel, hubieras visto a México y aquellos que lo representan. A Nicaragua, aquellos que lo representan. Los Estados Unidos. Corea. Uganda. Uganda. Podemos ir a ese lugar hoy que se llama el valle de la decisión. Cercano está el valle de la decisión, el día de Jehová, el juicio de Jehová. Es más, algo está diciendo el Señor que mientras más nos acercamos hacia el final de los tiempos, más y más importantes serán nuestras decisiones. Déjeme decirlo de nuevo, entre más nos acercamos hacia el juicio de Jehová, el valle de la decisión. Tú puedes hacer decisiones buenas o decisiones malas. Hay un valle donde tú tienes que enfrentar eso en tu espíritu. Cada día que pasa, las decisiones se están haciendo más importantes. Déjeme decir un poco acerca de por qué se llama el valle de Josafat. Hay muchas razones. La palabra Josafat significa el juicio de Jehová, juicio de Jehová. Cuando Dios juzga algo. Y es que Dios está trayendo su juicio rápidamente. La Biblia dice esto. Dice que el sembrador alcanzará al cegador y el cegador al sembrador. O sea, que las temporadas se acortan y que Dios está trayendo juicio casi inmediatamente. Había gente que podía vivir y cometía sus pecados a los 15, 16, 17 años y seguían pecando a través de su vida. Y cuando tenían 60 comenzaban a ver los frutos. Hoy los pecados están siendo hechos. Hoy y hoy mismo mañana ya está cayendo el juicio de Jehová. Cercano está el juicio de Jehová al vallo de las decisiones. Pon atención a cada decisión que haces en este día porque está cercano el juicio de Jehová para bien o para mal. Decide constantemente lo que Dios tiene. Oigan porque una de las razones por la que se llama el vallo de Josafat. Josafat fue un hombre que fue entregado al Señor y vivió para el Señor. Hizo grandes cosas para Dios y Dios lo bendijo en gran manera. Pero tuvo un gran problema. Y es que constantemente se estaba asociando con la gente errónea. Acáp y Jezabel eran amigos personales. Se sentaban juntos, comían juntos, compartían ideas juntos. Pero Acáp era un rey que aunque debería de haber conocido a Dios porque era de Israel. Era un hombre pagano que había ofrecido a sus hijos a ídolos en fuego. Y Jezabel era una mujer de Sidón. Una mujer horrible, tal vez la mejor, la peor mujer en la Biblia. Y esos eran sus amigos. Y lo que trajo eso a la vida de Josafat fue una destrucción no solamente en cuanto a sí personal. Pero cuando él murió, había casado a uno de sus hijos con uno de sus descendientes, una mujer llamada Atalía. Y esa mujer Atalía, que era hija de Acáp y de Jezabel, ella mató a toda la descendencia de Josafat exceptuando a uno. Mató a todos los varones de la casa de Josafat exceptuando a uno. Eso es culpa de aquello que Josafat traía. Porque él se estaba relacionando con las personas equivocadas. Cercano está el juicio al vallo de las decisiones. Acuérdate que Jehová es el que decide. La iglesia donde debes de estar debe ser decidida por el rey de reyes. No porque está cerca y está conveniente a tu casa. No porque te cae bien el ministro. No porque de alguna manera, pues ahí es donde vamos como familia. Lo que tienes que hacer es que en el vallo de la decisión debes de pedirle al Señor que te guíe al lugar correcto para que estés en la iglesia correcta. Porque Dios traerá bendición. Cercano está el día del juicio del Señor al vallo de la decisión, al vallo de Josafat. Los tiempos se están acortando y hay tantas personas, por ejemplo, que están decidiendo voy a tener un aborto y no se dan cuenta que en ese momento en el que están haciendo esa decisión están en el vallo de la decisión. Puedes darle luz a ese hijo, a esa hija. Tal vez fue por un error, por una cosa que pasó en tu vida, aún por una violación, algo terrible. Pero no queremos decir que algo bueno haya salido de esto, es algo horrible. Pero lo que estoy diciendo es encuentra que el Señor esté contigo en medio de esa situación y que Él te abrace y Él te guíe a hacer lo correcto con tu vida. En eso el vallo de la decisión es un lugar donde permites que Dios toque tu vida. Y mientras vamos corriendo hacia ese lugar, tenemos que darnos cuenta que cuando cometemos un error hay consecuencias y ahora las consecuencias son peores. Jóvenes, jóvenes que no se han casado, están en el vallo de la decisión. Va a haber gente alrededor tuya con la que te puedes casar que Dios no ha dicho que esa es la persona para ti. Va a haber gente que te atrae y que tú sientes que sería una cosa bonita y te imaginas los siguientes 30 años de una manera linda. Y tal vez no sabes que Dios ha dicho eso, eso no es mío. En el vallo de la decisión te vas a dar cuenta que muy prontito te vas a despertar a darte cuenta que cometiste un error. Pero en el vallo de la decisión tienes que encontrarte con el Señor. Escogeos hoy a quien servir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Decide varón, decide mujer, decide joven, que es lo que está en tu vida. A través de la Biblia esto fue una realidad. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel, los pararon en medio de dos montes. En este lado estaba el monte Jerisim, en aquel monte estaba el monte Ebal. Del monte Jerisim, seis de sus príncipes les dieron todas las bendiciones. Del monte Ebal, seis de sus príncipes les dieron todas las maldiciones. Y le dijeron, escoged la vida o la muerte. Escoged entre Dios y el diablo. Escoged entre el mundo y el cielo. Las cosas del Señor están en ese valle de la decisión. Hay que hacer una decisión diaria de estar en la presencia del Señor. Hay que hacer una decisión diaria de meternos a las escrituras. Hay que hacer una decisión diaria de perseguir con todo el corazón a las metas del Señor. Cercano está el juicio del Señor en el valle de la decisión. Óyelo de nuevo en el versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Abraham cometió un error grave en su vida. Muchos, pero este es uno de ellos. Se puso entre dos lugares, Betel y ahí. Y ahí puso un altar. Era el valle de la decisión para él. De ahí se levantó y se fue a meter a Egipto. En Egipto cometió el error de haber negado a su esposa. Ahí recogió a una sierva llamada Agar, muy probablemente. Agar es la madre de la mayoría de los árabes. Y la religión musulmana ha nacido y florecido a un billón con B en ese lugar. De gente que rechaza el evangelio. Un billón hoy. Y todos los que han muerto a través desde el sexto siglo cuando nació esa religión. El sexto siglo después de Cristo. Por un error en el valle de la decisión de Abraham. Abraham cometió un error en el valle de la decisión. La Biblia dice que regresó al valle de la decisión. Y que corrigió lo que tenía que corregir. Yo te pido y te pongo algo delante de ti. Quieras o no, varón, mujer. Yo también estamos en el valle de la decisión en este momento. La decisión si vas a vivir para Cristo o no. No, la decisión de qué carrera vas a seguir o no. La decisión de con quién te vas a asociar o no. Con quién me voy a casar o no. ¿Cuáles son las decisiones de tu vida? Ese valle de la decisión es tan importante. Y cuando ponen al varón llamado Josafat. Ahí te digo que triste que un hombre que estaba lleno del Señor. Porque la Biblia dice que fue un rey que entregado al Señor. En sus decisiones eran terribles. No creas que automáticamente por ser cristiano estás haciendo las decisiones correctas en tu vida. Porque grandes hombres como David se encontraron en el valle de la decisión y cometeron un error. Pero gloria a Dios por los que regresaron a decir Señor arregla esta parte de mi vida. Y Dios lo haga. Que Dios te bendiga en el valle de la decisión. Bendiciones. Bendiciones.